Cien días de oración Día 91 A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Deuteronomio 30, 19 al 20 Hoy jueves 25 de junio del 2020, Oremos para que podamos experimentar una vida abundante dentro de principios como Jesús nos prometió. Oremos por los inmigrantes y personas que viven en diferentes países con situaciones legales irregulares, que no pueden recibir ayudas oficiales durante esta pandemia. Que Dios les provea ayuda en medio de esta crisis. Hagamos una oración especial por quienes en este momento están sufriendo por la enfermedad del coronavirus, ya sea en su casa, en un hospital o en otro lugar. Que el Señor les dé fuerza en medio de esta adversidad. Oramos por la escuela Rostock en Rusia, que sirve a niños con necesidades especiales. Que su currículum amoroso y centrado en Cristo pueda ser de bendición tanto para los niños como para los padres.